Te conocí de cerca y tú también Desde entonces comprendí Que pocos días después Me enfocarían Burlas, mi melancolía Con tu risa todo el día Me haces un favor y me devuelves el humor No sé si debo creer Verte de cerca Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Y es que muy emocionado Por un amigo Desde el marketing cuadrado en México Me comentaba el contenido En el primer año Me llamaba a su vehículo Me quería mencionar la marca de pie A ver, vamos a ver De esta manera Gracias Ok Mucho trabajo Hola, disculpe jefe Es que estaba pensando Todo lo que nos dijo en la plática de esta mañana Pues deberías hacer atender tus llamadas En vez de estar dibujando corazoncitos No, no son corazoncitos jefe No me interesa trabajar Ok Buenas tardes Tengo días pensando lo mismo ¿Y por qué no le llamas? ¿O te da miedo? No, no me da miedo Pero va a pensar que le estoy rogando Que me llame él Ay, qué orgullosa eres, ¿eh? No, Lalo Es que me tiene como tonta Me escribe y no me escribe en el WhatsApp Bueno, déjalo, está trabajando Ay, sí, claro Trabajando Lo peor del caso es que ni siquiera sé si va a venir o no Ay, Dios, no manches Yo te sugiero que le llames Porque no va a ser la de malas Que hagas tus planes Y a mera hora Te vaya llegando Y se te complique todo Ay, aparte ese chavo está mucho más que enamorado de ti ¿Tú crees? Obvio Ay, no manches ¿Ya te fijaste quién más está en el palenque? ¿Quién, Lalo? Hola, Guzmán No manches, me quiero morir Ay, ya lo hemos visto como cuatro mil veces seguidas Quiero las entradas en primera fila ya Bueno, no me hagas acuerdos, ya Me encantan esas conversaciones de WhatsApp Donde ninguno de los dos cede Vamos, supuestamente en el amor Nadie pierde Pero estos dos chavos de veras quedan más vueltas que un carrusel Yo le digo a Luz Anda, anímate ¿Qué te hace falta? Pero muy bueno, también la entiendo O sea, no es muy fácil para mi amiga Yo en su lugar tendría muchísimo miedo Dicen que amor de lejos Dice que va a venir Estos son los momentos en los que tú escribes algo importante Tratando de encontrar una respuesta rápida Pero en el WhatsApp aparece escribiendo Escribiendo Y te haces ideas Ay, esta porquería ya no sirve Creo que se desconectó No sé qué le pasa Papá, ¿puedes checar el Wi-Fi por favor? Creo que se desconectó Ese maldito momento en el que se va al Internet Y te urge responder rápido y nada Apagas el celular, lo prendes Y absolutamente nada Así me sentía yo No me caería muerto Sí, trabajo en un call center Aquí en Guadalajara De lunes a viernes todos los días Atendiendo llamadas Gente malmorienta Es mi trabajo Pero lo que sí me gusta Es tocar en un bar Bueno, soy músico Desde hace tres años Mira algo lindo Ay, no sé qué decirle No sé lo que se te venga a la mente Pero tampoco lo dejes así como si nada Claro, es que hace tanto tiempo que no lo veo Que realmente no sé qué decir ¿Pero lo extrañas? Claro que lo extraño Pues entonces Dile que lo quieres ver Estoy aquí para invitarte Que no te pierdas La edición 2014 De la Feria Nacional de San Marcos El 19 de abril A los 11 de mayo Hola Ali, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Pero tómalo con el mío Oye, ¿por qué lo cortaste? No sé, Lalo Estoy tan nerviosa No sé qué hacer No sé qué decirle Ay, o sea ¡Hello, baby! De veras que te están dando buenísimas señales Y no sé qué más quieres, ¿eh? O sea, el chavo va a venir a verte Y... Debería estar en otra actitud Pues sí, ya sé Pero estoy nerviosa O sea, hace tanto tiempo que no lo veo No sé qué decir Ay, reina, por favor Keep calm Y de veras prepárate para la fiesta Es Sophie ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hace? Me estaba escribiendo con Mario Dice que viene para la feria ¿Neta? ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué onda? Dice que Mario va a venir para la feria ¿Qué? O sea, oh my God No ¿Y luego? ¿Cuándo te dijo qué? Acabo de escribirme con él y me dijo eso A ver, pásamelo O sea, dame el phone, güey Dámelo O sea, ¿cómo que Mario va a venir para la feria, güey? Bueno, me escribió eso por WhatsApp Hermosa ¿Y qué piensas hacer al respecto? O sea, ¿qué le vamos a decir a Roy, güey? ¿Hacer con qué o cómo? ¿Cómo que con qué, hermosa? O sea, con Roy, güey O sea, ¿qué le vas a decir? O sea, ¿le vas a hablar de Mario? ¿Qué onda? O sea, solo hemos salido un par de veces No tengo por qué decirle nada No somos nada, güey Ellas son Sophie y Valerie Son mis mejores amigas Pero quieren involucrarme a la fuerza con Roy Roy es un chico que hace giros y maromas por conquistarme Y es guapo, sinceramente Pero... No sé ¿Y qué dicen las brujitas? Que vienen por acá Pero como que no les va a caer muy bien la noticia, ¿verdad? De hecho, me preguntaron por Roy Uy Ya he completado, ¿verdad? Disculpe, que me haya estado muy distraído Mira, tómate cinco minutos Y ahorita vuelves a trabajar Por favor Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y ahorita se 250 grano de él Y ahorita se 250 grano de él Y ahorita se 200 grano de él Cabe o hay que alcanzar Agradecimientos a la policía de él Traducido por Marie Arias Oye amigo, estaba pensando que para nosotros, los que vivimos aquí en Jalisco, cuando llega esta temporada es como muy emocionante, pero me pongo a pensar en lo que es para los aguascalientes, ha de ser como la navidad, ¿no? El que vi más emocionada esta noche, carnal, es a Tintane. No, no es eso amigo, es que todo el tiempo estoy pensando en ella, no puedo sacarla de mi cabezota. Esta noche me sacaste de onda, carnal, yo pensaba que esas rolitas a camelosas eran para Miguelito, carnal, por como me guachabas, ¿eh? No, no es eso amigo. ¿Hacen algo más? Gracias. Pues mira, carnal, necesitamos prepararnos para la fiesta, para las mamacitas. No sé, cualquier canción me recuerda a ella, tengo que llamarla, otra vez, no vaya a ser que cambie de opinión o no quiera verme y yo aquí cancelando y cambiando planes. Pues mira, carnal, a las mujeres hay que darles diapacito, carnal, porque luego te toman la medida y pues... Pero es que... Pero es que nada, carnal, nada. Ya me volaste. Mira, ya estando bien trajeado, carnal. De que nos vamos a la feria, nos vamos a la feria, carnal, ¿eh? Solo, ¿de verdad crees que debamos ir? Que vamos a ver qué pesco, pescado fresco. No, ¿sabes qué? La voy a llamar. ¿Traes saldo? ¿Me prestas? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, estaba cantando y me acordé de ti. ¿Estás trabajando hasta ahora? Sí, de hecho, estaba cantando en el bar que te comenté. Hoy es mi último día. Ya pedí descanso en este y en mi otro trabajo para llegar allá el día de la feria. Ah, claro, sí vienes para la feria. Sí se pone chido el mero día. La verdad, todos los días de la feria son muy padres. Bueno, pero sabes que más que eso, la feria es solo una excusa. Solo voy para verte. Bueno, quería saludarte y solo decirte que falta poco para el día. Mario, ya lo dijiste dos veces. Ah, sí, perdón. Es que... Entonces es un hecho que vienes. Es que tenía mis dudas. Sí, 100% seguro. Ya tengo mi reservación en el hotel y ya compré los boletos. Todo. ¿Todo bien, Mario? Sí, solo que ya tengo que subir a tocar. Te mando un abrazo, Mario. Gracias, te mando un beso. Adiós. ¿Qué tranza, carnal? Escupe, Lupe. No, no sé, amigo. No la noto muy convencida. No sé, dime algo. Algo, carnal. Mira, carnal, como dice el profeta Bomarle, Si tú te vas y yo me voy, ¿quién se queda con el perro? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ya está. Bien. ¿Cómo pasa? Chicas, tuve un asiento. Ya vuelvo con chiquito. Ok. Guau, este año se traen todo el power Sí, qué chido, no sabía que vendrían Y a mí me encanta la música electrónica No, es electrónica Ay, bueno, como electrónica y así ¿Nunca has escuchado Molotov? Claro, me encantan Molotov no es el centro del pueblo Ahora se va a llamar el foro de las estrellas Comper, compé ¿Y cuándo están? Bueno, se dice que el 22 Esto sí es summer, papá Señor, le recuerdo que estamos en primavera Relax and enjoy Con todo lo que brille y te calientes el sol, papá Señor, le recuerdo que tiene que llamarle a usted a las 1300 a la señorita Luz Cierto, cierto Muchas gracias, George ¿Cloney? George Clooney, como el actor, ¿no? Príncipe, no todos los chistes son chistosos Debes aprender a distinguir, papá Cierto, cierto Era buen chiste, pero bueno, está bien, no era tanto, lo siento So call me maybe Me gusta No, claro que no No Ay, ya cuéntanos, ¿qué pasa con Mario? Y es que no sé, me escribió que viene para la feria y piensa quedarse unos días Pero es que hace siglos que me hablo con él, no sé qué decirle Sí, y así vamos todos al palenque, podríamos ir todos los días ¿Todos juntos? Sí, así no dejamos de ir Y luego nos vamos a la segunda, no, 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 a la primera fila Y nos tomamos fotos y los seguimos para que los comenten Y así ¿En Facebook? Sí, ¿está increíble? O sea, el tema de Mario, cero, bye O sea, Roy no la va a esperar toda la vida O sea, never, nunca Y mi amiga tiene que tomar una decisión Y es como estresante, ¿sabes? O sea, debería de existir así como un botón en la vida real Para poder eliminar a las personas Así como tipo Facebook, ya sabes O sea, porque no O sea, Mario, gato O sea, cero Guácala, miau Bye, bye ¿Qué traes ahí, príncipe? El shampoo ¿Para qué queremos shampoo? Siempre es bueno traer shampoo What the hell? Esto es el infierno, príncipe Es la temperatura que se concentra O sea, cada vez de calor surca es de tercer grado El calor intenso es un mal de los mortales que sufren, príncipe Aquí se acondiciona el aire Tienes razón No lo pensé de esa manera, mi rey A veces pienso que el amor eterno debería ser como una materia de la uni Qué filosófica, reina El amor no se busca Porque cuando se busca, no lo encuentra Y cuando no, tampoco, y así Bueno, equis Oye, ¿qué onda con Mario? Bueno, no sé si les ha pasado que cuando conoces a alguien Y lo ves por primera vez a los ojos Sientes como esa íntima conexión Como que algo te une, no sé qué sea Química ¿Tú crees? Ay, no manches ¿Con Mario? Sí, además es súper buen niño Siempre se ha portado súper dulce conmigo Ay, reina O sea, te encanta batallar A ver, espera Espera, espera Espera, espera Bueno ¿Qué onda, Roy? ¿Cómo estás? Te mando a mi salud y me Ajá, sí Sí ¿Neta? No, 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 no O sea, es que eso está increíble Sí Sí, ahorita les cuento Va, va, va Chao, mi rey Cuídate Bye ¿Qué te dijo? ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿No se imaginan? No O sea, Roy O sea, adivina ¿Cómo no sé? Este año Su antro Le va a poner Tu nombre ¿Cómo? Sí, o sea, este año El antro más nice En la Feria de San Marcos 2014 Se va a llamar Luz ¿Por qué? ¡Guau! ¡Qué padre! Imagínate Un antro con mi nombre Sophie Nightclub Me encanta estar con Valeria Y Lucecita Es que con mis amiguis Todos los días Aprende algo nuevo Aparte Eso de que le pongan A un antro El nombre de Luz Está increíble Imagínate un antro Con el mío ¡Guau! Pero Luz tiene que elegir Entre Roy y Mario Con eso de que No puede tener dos amores Yo creo que está enamorada Pero no sé de quién Móvil, por favor Móvil, por favor Móvil, por favor Móvil, por favor Ábrele, carnal, que se nos hace tarde Y el sol está que arde Solo, qué suerte que llegaste Me estaba poniendo nervioso, no quiero llegar tarde Deja nomás, guardo la Ferrari, compa Para volarnos a Aguascalientes Aguascalientes Hace mucho tiempo que quiero ir para allá Es como un sueño que al fin se hace realidad Apúrate, carnal, que prefiero perder el avión A estar delante de la bala de un cañón Escuchando música de Olga Tañón En una noche de primavera Amigo, pero esa última parte no rimó Pero te gustó, carnal, te gustó, te gustó Te gustó, carnal Bueno, voy por las cosas y nos vamos Vamos Hola, buenas tardes ¿En qué te puedo servir? Sí, estoy buscando un par de lentes Old school, retro fashion, please ¿Pero para qué quieres un par? O sea Un par, o sea, dos miré Con uno crema que te vea súper bien Te diré tres cosas que debes recordar, princesa Uno Un par de lentes no significa que sean dos O sea, son dos en uno Dos en uno, princeso ¿Ok? Dos Tienes que coger el tipo de lentes que vaya de acuerdo a tu tipo de rostro Que marque tus líneas Como le decía Necesito un par de lentes, no importa el precio Pero que tenga protección UV Lo que tapa ayuda Sobre todo ayuda a tapar las imperfecciones No, princesa, pues no Ayuda a que no me reconozcan las que no me merecen Mejor dicho, nunca, mi rey ¿Desea ver algún otro modelo? ¿Sabe qué? Me lo llevo puesto Y para no batallar Me da toda la vitrina ¿Y cuál va a ser su forma de pago? Lo agregamos a su cuenta Oh, yes, yes, yes Entonces ahorita iremos con Valeria y Sofía Yes Y luego iremos con Luz No se imagina cómo se verá el cartel Con su nombre mientro Esta feria corona, papá Así es, papá Comienza la feria Y comienzan a marcarme todos al mismo tiempo O sea, no tengo ocho oídos No soy un ex-man, papá Luz No te escaparás, baby No quiero más los bookies O sea, el disco duro Lleno Full De mala vida Ya necesito esto que... ¿Cómo se dice en español? Peace and love Pase y amor Pase y amor Luz Pondré un antro con tu nombre Para que todos Todos Sepan lo que siento Luz Espero y entras en el lugar que tengo para ti en mi corazón No estás a tiempo, o sea, no... No pierdes tu oportunidad, baby Corre el reloj de arena Güey, no puedo creer que falte un día para que empiece la Feria Nacional de San Marcos O sea, ya sabes, es así como mucha presión Porque necesito todo un guardarropa Así como para cada evento, ¿no? Ay, sí, aparte yo quiero un vestido precioso Porque yo casi no tengo ropa Ay, hermosa, vales mil O sea, las mujeres nunca tenemos ropa suficiente que ponernos Nunca Este año quiero ir a la Isla de San Marcos a la exposición ganadera Uy, o sea, no, güey Qué horror Animales everywhere O sea, aparte Qué terror Así que te salte como un tigre Así Pero reina, en la exposición ganadera nada más hay vaquitas y ovejitas Ay, peor Peor, o sea, soy alérgica a las abejas Cierto Otro nivel de peligro Me saca de onda Emoción total Falta un día para que empiece la Feria de San Marcos Y las chicas nos tenemos que arreglar Obvio Dicen que las chicas salimos hasta por debajo de las piedras Pero... No entiendo de qué piedras hablan ¿De qué piedras hablan? Fashion Meal Estrés total ¿Cuál será la canción de este año de la Feria? Así, de los antros O sea, la canción de la Feria está padre Esa canción de Viva Aguascalientes La de todos los años Pero yo me estoy refiriendo a la de los antros Sí, esa que también es de la Feria Pero no es la de la Feria O sea, sí, la que ponen así más punchis, punchis ¿Saben qué es lo mejor de la Feria? ¿Qué cosas de mi olvido? Luz, Valery Las quiero mí Aquí llego por quien lloraba, chicas ¿Cosa? Sí ¿Viste? Estaba a venir por Luz ¡Qué chido! Vamos ¡Como, baby! Este chavo que te cuento Mario Vino el año pasado El año pasado vino a la Feria Mi amiga Luz De veras que quedó impactada Impactada quedó con este hombre Es que es guapo Es atractivo Tiene porte Es educado Es un amor este chavo Ya ves que esto de los artistas Viene como de generación tras generación Y así se va a dar Y luego también Uf, Roy Si como Mario quiero uno Como este quiero dos Ya ves que te platiqué Que viene de familia muy acomodada Entonces, pues es guapísimo Es un junior Es... ¿Cómo le llaman a... Es un mirré? Dios mío Vieras como gasta dinero Este hombre en esta mujer En una ocasión No fue capaz de llenarle El patio La cochera Bueno, toda la casa Con rosas rojas A la pobre de mi amiga ¡Ándale! Que el papá ya estaba Que tiraba la vesícula del coraje La última tontería del niño Este es Roy Va a abrir un antro Con el nombre de Luz Imagínate Dicen que va a ser el antro Más IN de la feria Ya viste la nueva velaria Que están construyendo, ¿no? Sí sabías que ayer era el teatro del pueblo Pues ahora va a ser el foro de las estrellas ¡Ay! No Va a estar padre Y luego lo mejor Va a cerrar Liliana ¿Me das un segundito? La voy a llamar Para ver cómo va todo esto Hola amiguis ¿Cómo estás? Hola amigui Yo bien Aquí en la estética ¿Cómo ves? Que hoy salgo hasta las 7 Yo estoy aquí en el jardín Me salí un ratito de la casa Para pensar un poco Es que hoy llega María Oye Estaba viendo en Facebook Que están subiendo las fotos Del antro este El que va a ser con tu nombre El de Luz ¡Ay Dios! Se ve que va a estar padrísimo Obvio vamos a ir, ¿verdad? No, aún no he visto nada Aún no he tenido así como que Tiempo de meterme a Facebook Pero cuéntame ¿Qué dice o qué? Hermosa Quiero que me consigas por favor Una entrada Super VIP O sea Si soy el amigo de Luz Tengo que estar En el lugar Donde va a estar Luz ¿O no? A ver un segundo ¡Guau! Como que lo invocaste Roy Me está mandando un mensaje Espérame No me cuelgas ¿Qué dice? Ay Cuéntamelo todo Me está preguntando Que dónde estoy Dice que quiere mostrarme algo ¡Auch! No bebé Pues tú Flojita y cooperando Que te muestre Todo lo que te tenga Que mostrar Corazón Dice que está con Sofi Y con Valerie Así que mejor me voy Para la casa Antes de que lleguen Nada más que eso sí Reina Acuérdate Entre menos caso Le hagas Uf Más doce Tener la palmita De tu mano Tú recuerda siempre Que si él quiere Que le cueste Ok Espero un segundo Que me llegue Otro mensaje Realito Por favor Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mario Acaba de llegar Aguascalientes Attenrén ¡Suscríbete al canal! Vamos a echar ¡Tresra balón! Tresra balón ¡Tresra balón! Impresar Víate Después de Aguascalientes ¡Rápzan Todo tenemos Echar � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Es broma, carnal. Cuéntamelo todo. Estoy mejor que nunca. Estoy realmente enamorado. Cada letra de esta carta es una flecha de cupido. Y lo mejor de todo es la canción. La canción va a ser el sello que selle el amor que siento por luz. Te la rifaste con esa rolota, compota. ¿En serio te gustó? Obvio, microbio. Esas letras son como salidas de la pluma de Jorge Negrete, carnal sentado con Pedro Infante. ¿Sí te gustó? Duro con ella, campeón. La llamada se cobrará al terminal de todo el tiempo. ¡Maldición! ¡Me manda buzón! ¿Cómo que te manda buzón? Sí, suena, pero me manda buzón. ¿A ti te manda buzón? Soy humano, ¿me pueden mandar buzón? Como que estamos utilizando demasiado la palabra buzón. Buzón, buzón. Es adictivo. Está más grande que el año pasado, carnal. Sí, está muy, muy grande. Y lo mejor de todo es que es la feria más grande de México. Bueno, la más importante. Pero es gratuita y aparte dura un mes. Un mes. ¿No vas a decir algo? Qué raro. Muy raro. Adivina, adivinador. El hada de los dientes. No, casi, casi. Hola, mis. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Qué haces por aquí? Oye, te veo muy concentrada en los celulares. Es que medio mundo no deja de mandarme fotos del antro. Ay, ya sé. Ya vi toda la página de Facebook. Va a estar padrísimo. Es que no dejen de mandarme fotos del antro. Ay, ya sé. No manches. Ya vi espectaculares, pósters. Oh, toda la ciudad está llena de tu nombre. ¡Guau! No, y adivina qué. ¿Qué? Ahí me verás como gata trepada en un poste. Pero mira lo que te trae. A ver, quiero ver, quiero ver. A ver. Ya viste a mí. ¡Guau! Es que pensé que esto no podía ser real. Es más real que la Plaza Monumental. Y aparte, vete acostumbrando. Porque ese Roy seguro le va a decir a todo el mundo que es en honor a... Mira lo que me escribió Mario. ¿Y quién es Orofeo? Ah, es su mejor amigo. Lo vino a acompañar en el viaje de aquí. Ahí está guapo. Ay. Oye, ¿y el Roy? Ay, está loco. Le dio boletos a mis papás para todos los días del Palenque. Ay, amiguis, pues. Igual un día podemos ir juntos. Ay, apuntadísimo. Mañana temprano queda de desayunar con Mario. Ay, eso te pone contentilla. Sí, de hecho le mandé un mensaje a Valery para ver si me acompañó. ¿Y la Sofi? Ay, le toca de niñera. Va a estar cuidando a sus hermanas. ¿Y de qué se trata esa carta, eso de la carta de Mario? Es que ya ni sé. O sea, entre la canción, Mario, Roy, la feria. O sea, son demasiados conflictos para tan poco tiempo. ¿No creen? Solo. ¿Quieres escuchar una parte de la canción? Que escupa la llama, carnal. Ok. No, no, aguanta, aguanta, carnal. No vaya a ser que como las novias las ven antes de la boda con el vestido, carnal. Y se acaba la magia, carnal. No puedo creer que ya estemos aquí. Hace ratito le mandé un mensaje, pero al parecer no le llega, no sé, porque solo me apareció una palomita. Una palomita, carnal, como los magos. Oye, solo, préstame la cartera, voy a ir a comprar unas aguas. Cartera, carnal. ¿Qué pasa, amigo? Ah, la cartera estaba en el morralito azul, carnal. ¿Y dónde está el morralito azul? Qué mal plan. Está en el taxi, carnal. Solo, pero ahí está todo nuestro dinero. Nos tocará improvisar. ¿Y ahora qué haremos, carnal? ¿Qué haremos? Yo soy Valgur. Espero que les guste la canción de apertura de la serie. Muchas gracias por ver Amor en San Marcos. Y los veo allá el día 9 de mayo en la feria. Un beso. Es tan guapo. Es tan perfecto. Jamás podrán conquistarlo. Dicen que es imposible que se fije en alguien de quien no está enamorado. Te apuesto que para esta feria logro conquistarlo. No creo, hay una lista interminable de chicas antes que tú. Dejen de susurrar mi nombre que me zumban los oídos y no me puedo concentrar. ¡Alto! ¡A bailar! Solo quiero una respuesta. Necesito saber si el correcto es Mario o eso. Mándame una señal, por favor. Luz, quiero regalarte el sol, la luna y las estrellas, mil canciones y una vida llena de recuerdos juntos. Luz, tú puedes ser mi reina. Conmigo no te van a faltar ni regalos, ni viajes, ni aventuras por el mundo. Es que no sabes, anoche soñé que pedí un milagro y de pronto aparecían Mario y Roy así como mágicamente. ¡Guau! Eso sí que está súper raro, hermosa. Es que no tienes idea de todas las cosas en las que tengo que pensar. Esta mañana me llamó Mario y me invitó a que desayunáramos juntos. O sea, ¿what? O sea, yo pensé que ese milagro era que Mario así fuera, out del mundo, del planeta. Pero bueno, X. O sea, ¿qué piensas hacer o qué? Pues de hecho le dije que sí. Digo, no quedamos en algún lugar todavía, pero quede en llamar. ¡Hola, princesa! Mi rey, no puedo hablar muy fuerte. Estoy en casa de Luz. Necesito que te vengas a volar porque el gato de Mario está aquí en la ciudad. Aparte escuché, o sea, que la quería invitar a desayunar. O sea, qué horror, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Debo pensar algo más creativo. De hecho, para la apertura del antro ya le dije a Luz que había contratado a David Guerra. Y cuando le dije que había contratado a David Guerra, me dijo, ¿quién es David Guerra? Entonces necesito que te vengas. No sé, invéntate algo, pero vente ya. Urge, urge que ganes esta partida. Mejor tomo las llaves del buggy y voy para allá ya mismo. Ok, mi rey, aquí te veo. No te tardes, por favor. Más rápido que la fecha del GPS. Más rápido que la fecha del GPS. Escucha bien, princeso. Código rojo. Código rojo. Necesitamos usar el arma secreta. ¿Nuestra belleza, mi rey? No, princeso. Necesitamos ayuda de Sisi. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, mi rey? Ocupamos sus poderes para acabar con un problemita que tenemos. Llámano ya, princeso. Pero ya. Ok, la llamaré ya. O sea, tienes que ir a la feria conmigo. Obvio, al mejor lugar, ¿eh? O sea, obvio. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No sé, es Mario. Dice que tuvo un problemita con el morralito azul. ¿Con el morralito qué? Ay, no sé. Mejor déjale marco. ¿Deberías? Mejor marcarle a Roy. Ay, mejor voy a atender la puerta. Igual es alguien importante. Ey, qué bueno que llegaste. Justo estamos por hablarte, mi rey. Pues ya no tienen que hablarme porque ya estoy aquí. ¿Y para qué es la piña? Para la niña. Ok, soy alérgica, pero voy a llevarla a la cocina. Gracias. Qué bueno que llegaste. Porque justo, apenas, estaba a punto de hablarle a este naco. No te preocupes, señora. Ya tengo un plan que voy a dejar muy mal parado este tal Mario. O sea, pero neta, mi rey, tiene que funcionar porque cada vez lo veo más cerca. Cero es tres, Valeria. O sea, cero es tres. ¿Me entiendes? Cero. Tengo un plan implacable en marcha. ¿Implacable? ¿Y la piña? Vitamina P, o sea, cortina de humo. Como los niños. ¿Qué tal, princesa? Ha llegado el momento de utilizar tus superpoderes. Es una urgencia, baby. Presentía que algo ocurría. La energía del ambiente me lo decía. Presiento que es algo de error. Eres increíble, Sisi. Debes enseñarme a utilizar esos trucos. No son trucos, princeso. Se trata de energía. Oh, lo siento. No son trucos. ¿Qué hubo, carnal? Perdón por perder el morralito azul, pero iré. Acá le hacemos a la luchita. No se me agüite, mezquite. Quería mandarle un mensaje. Quería mandarle un mensaje para decirle que no podría ir, pero ¿con qué cara se lo digo? Con esa cara, camarón. Mire, recuerde que no hay mal que por bien no venga. Estamos en Aguascalientes y no tenemos ni un peso. Mira, carnal. Ya tenemos un peso. Mira, carnal. Recuerda que en la guerra y en el amor no se debe de perder la fe y la esperanza, carnal. O sea, deberíamos conseguir un trabajo o hacer algo para que nos saque de esta situación. Ni siquiera sabemos dónde vamos a pasar la noche. Tengo una idea. O sea, el antro luz de la feria está súper increíble, mi rey. Felicidades. Ya lo sé. Pues a mí me gusta también la última luna. O sea, querida, yo por ti hago los planetitas y... Los pongo donde quiera. Ay, esperen. Le voy a marcar a Sofie. Hola, amiguis. Hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué onda con tu vida? Aquí, con las niñas de la casa. Es que están dibujando mientras les cuento una historia. Mándales saludos de nuestra parte. Ay, ¿ya escuchaste? Roy y Luz te mandan saludos. Ay, qué lindos. Mándales saludos. ¿A qué no sabes? Tengo algo que contarte. Colo. Colo, descarta. Colo. Déjame en paz. ¿Qué estás haciendo? Déjame en paz. Colo, ¿qué te pasa? Colo. Déjame. ¿Qué piensas, Colo? ¿En qué estás pensando? Tú solo eres mi hermana, no eres mi mamá. Colo, respétame. Tú, Luz María, hablando de respeto, la niña perfecta que todos quieren, tú no sabes lo que es respetar. No sabes lo que dices, Colo. Sí, sí sé lo que digo. Vi las conversaciones que tienes en tu computadora con estos dos chavos. Pasa. Juegas con ellos. Le das estúpidas esperanzas. No te metas en mi vida, Colo. Tú tampoco te metas en mi vida. A mí no me haces así. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Te conocí No Te conocí Te conocí Te conocí Princeso, hoy es el gran día Tenemos que llamar toda la atención de luz para que te fije completamente en mí Este plan no puede fallar, mi rey Confió plenamente en los poderes cósmicos de Sisi Sisi es mi oportunidad de que esta feria luz termine en mis brazos Hasta ahora no he podido llamar su atención, pero esto es más difícil de lo que he imaginado, princesa En cualquier momento llega Sisi, nuestro plan se pone en marcha, mi rey ¡Wow! Sisi, justo estamos preguntándonos cuándo llegarías Yo estaba aquí, y ahí, y ahí, estoy en todos lados Cierto, no lo pensé de esa manera, Sisi ¿Está lista para ejecutar el plan? Ya tengo en mente todo lo que haremos, solo deben seguir mis instrucciones al pie de la letra Así lo haremos, baby, pero ¿cuándo comenzamos? Lleva a luz con Mario hoy mismo, yo me encargo del resto Príncipe, ¿por qué no vamos a J. Bunny y nos cogemos unos taquitos de lesión? Señor mi rey, ¿por qué de lesión? Porque yo quiero de lesión Pero hay más, ahí viste Pero yo quiero de lesión ¡Pues tienes que vivir! ¡Yo quiero de lesión! ¡Viste! ¡Yo quiero de lesión! ¡Lesión pues! ¡Vamos de lesión! Espera, no, espera, tengo que marcar a Vale Hola mi rey, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero no lo hace Escucha, el plan para tenderle una trampa a Mario está en marcha Pero tendrás que llevar a luz a un lugar que te indicaré ahora mismo Apunta Ok, espérame, déjame que anote la dirección, permíteme un poquito, ¿va? Es muy muy importante que nada salga mal, te lo recompensaré baby Hola amiga Hermosa, ¿cómo estás? Oye, te tengo una súper noticia Te escuchas muy emocionada, cuéntame Guau Reina, ¿y esa vocecita? ¿Estás bien? Sí Sí, todo bien, cuéntame, ¿qué hay una noticia? Hermosa, o sea, ahorita mismo paso a tu casa, te arreglas y nos vamos Porque necesito que me acompañes a un show, ya sabes, súper espectacular, VIP, ya sabes, ¿no? En la feria, obvio, y no quiero ir sola Bueno, ok, dame 15 minutos y dígale Ok, baby, ahorita te veo, ¿sale? Ya voy para tu casa Bye Sé que no estoy diciendo la verdad, pero es por su bien Aparte, ojalá y Roy aproveche esta oportunidad Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, perdón, es que no sé dónde estoy, estoy perdida, no sé de qué lado queda la Plaza de Toros ¿Podrías ayudarme? Pues no soy de aquí, pero creo que queda por allá ¿Qué hubo, carnal? Estuve trabajando, limpiando parabrisas para conseguir otra la nota, narizota Para combatir esta pobreza, carnal Uy, salió el sol en Hawái Y yo sin tabla para surfear por ahí Desde ahora, caminarás sin rumbo y te dejarás de aquí, he dicho ¿Qué le has hecho a mi amigo? ¿Quién eres? Tú, mírame a los ojos y harás lo que digo Sí, haré lo que me digas En este momento te ordeno que te arrodilles ante mí y tomes mi mano Ahora quiero que te levantes y me beses Espera, Reina ¿Qué pasa? Que ese de allá no es tu disque enamorado, el famosísimo Mario Sí, pero ¿qué está haciendo? Despierta ¿Qué ha pasado? Te preguntaba que dónde queda la Plaza de Toros, ¿podrías ayudarme? Me siento muy extraño La Plaza de Toros queda por allá Mi rey, misión cumplida Alguien me contó un secreto Me dijo que era algo muy secreto Que no debía contarle a nadie Los secretos entre los humanos son tesoros Los cuales solemos descuidar Es muy difícil guardar un secreto Los secretos son más complejos de atesorar con el paso de los años Cuantos más miedos adquirimos Más fácil dejamos escapar de nuestros labios Eso que alguien nos ha confiado Como un secreto Lo logramos, princesa Me acaban de contar todos los detalles de nuestro big plan Y me dijeron que fue un efecto rotundo Qué bueno, o sea, porque El naco de Mario, cero oportunidades con Luz Lo acabamos de ver y Luz no paró de llorar de regreso a su casa Imagino que no puede creer lo que pasó, pero Pasó La verdad, o sea, sí me dio un poquito de pena Porque quedó muy destrozada Pero lo bueno es que ya, cero oportunidades Pero por favor, o sea, no le vayas a contar nada Nada sobre eso Claro que no, mi rey, o sea, aparte Tu secreto se queda corto con el secreto que me contó Sofía Cierto, cuéntame sobre ese famoso secreto Bueno, está bien, o sea, te lo voy a contar solamente porque eres tú O sea, el mi rey, obvio, ¿no? Pero júramelo, júramelo Que no se lo vas a decir a nadie Baby, mi boca es como una caja fuerte Sí Ven, ok Eso lo feo Querido amigo, ¿dónde te has metido? Llevo horas esperándote Mejor Le llamaré Mira cómo posa la mariposa rasposa Estás marcando a mi número, carnal Si eres vato, deja tu vato mensaje Y si eres Jaina, beso, beso, pip, pip Ay, no contesta Pero yo quiero ver a Luz Nunca pensé que estar enamorado nos hacía tan débiles Tan vulnerables Pero la amo Y necesito darle esta carta Necesito toda su atención La encontraré Dejadro No, 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 no. ¿Qué es para no tenerla? No, no, no. No, no, no. Doja de la mano Fuerteana ¡Gracias por ver! 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 ¿Bueno? ¡Mario! Soy Lalo, tú no me conoces, soy el mejor amigo de Luz No tengo mucho tiempo, pero de verdad necesito platicar contigo Tengo información muy importante para ti ¿Tú eres Lalo? Sí, dulzura, pero no hay tiempo para presentaciones Debes escucharme muy bien, no tengo mucho tiempo Tengo que decirte algo muy importante Es que ando perdido, amigo No sé qué está ocurriendo Mira, te contaré qué es lo que está pasando Qué pasa es que fuiste víctima de una trampa Y Luz te necesita más que nunca Pero si no me atienden las llamadas Llevo días intentando Y no sé dónde vive Me di cuenta de esto porque tomé un teléfono de una de sus amigas Leí unas conversaciones de Whatsapp Y me di cuenta que te hipnotizaron para que besaras a una chica Y Luz vio todo Entonces, ¿también eso tiene que ver con la desaparición de Solofeo? Exacto Yo sé dónde está tu amigo, también es víctima de un maleficio ¿Podrás ayudarme a encontrarlo? Claro, mi amiga también está hecha pedazos Y tú debes ser quien le diga la verdad Ok, por favor, vas a anotar esta dirección Es un lugar apartado de la ciudad Pero ahí vamos a encontrar a tu amigo Ok, déjame anotarlo Voy para allá, te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedes tomar una foto conmigo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¿Puedes tomar una foto a mí también? ¡Claro! Vente aquí en medio Muchísimas gracias Uno de mis sueños es llegar a ser reino de la feria Qué chilísimo poderlas conocer Tú eres Sophie, ¿no? Si no me equivoco ¿Te sabes mi nombre? Déjate presentar a las princesas Ella es Carla y ella es Brenda Hola ¿Y cómo te sabes mi nombre? Me quiero morir Somos amigas de Roy De hecho las nombra a tía Valgrimucho Las adora, ¿eh? Oh, por Dios Es que quiero que me cuenten todo ¿Qué se siente ser reina? Mira, Sophie Para llevar la corona necesitas conocer de Aguascalientes Y sobre todo de la feria Es una feria con 186 años de historia Y aparte es uno de los eventos más importantes de México Ay, me quiero morir Nadie puede vivir 186 años para disfrutar tantas ferias Y así ¿Y qué es lo que hacen las reinas y princesas en la Feria de San Marcos? Muchas cosas estamos en todos los eventos de la feria Uno de nuestros objetivos es representar a la feria durante todo el año Estamos en los eventos más importantes de la feria durante el mes de abril y mayo Sophie, ¿te gustaría acompañarnos todo un día para que veas las actividades que hacemos? No Ay, no, me quiero morir Claro que sí Pues vente y de paso le vamos a Roy también Sí, otro nivel de felicidad Ando chida Solo yo tiene un conjuro Y no se le va a quitar si no le eches un chorro de agua bendita en la cara Pero, ¿dónde voy a sacar agua bendita? Espera, espera Ay, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué hubo les qué? ¿Qué tranza ahí? ¿Qué tranza, carnal? Se nos hunde el Titanic Sálvense, salven Salven a los músicos, carnal No, amigo, no hay ningún barco Se hicieron una especie de espectro patronum Pero ya estás curado Pero salva a los músicos, carnal Allí está mi abuela Salva a los músicos No hay barco, no hay barco, amigo No hay barco, mira Para que se salven Ve, ¿dónde estamos? No te preocupes, Mario Son efectos del conjuro Se trasladan a otra época mentalmente Qué mal plan Con el barquito Se nos quebra, carnal Se separa el agua del aceite Se nos hunde Se nos hunde, carnal Descuida No pasa nada Qué mal plan, carnal Primero se nos hunde el barquito Y ahora se está quebrando el Cristo, carnal El Cristo No, amigo Es el apocalipsis, carnal Es el Cristo roto, amigo, ¿no? Lo veo, carnal Y no me deja de preocupar Es el Armagedón, carnal Es el Armagedón Tranquilo, no te preocupes En unos momentos pasa Ahora necesitamos ir con luz Necesito entregarle esta carta Ay, tú tranquilo Que ya tengo el plan perfecto Para que veas a luz Y todo por un iceberg, carnal Por un iceberg Y tan chiquito que está Ah, carnal Hola, Lolito Luz, soy yo Mario, ¿eres tú? Sí Es hora de que sepas la verdad Luz, esta guitarra Voy a hacer que todos la firmen Para que todos sepan que te amo Es que le conviene andar con Mario Porque es un buen muchacho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando escucho la palabra amor, pienso en lo más bello. El amor está en todo, en todos. Yo amo, tú amas, él ama. Creo que hablar de falta de amor es hablar de ceguera del corazón. Aunque suene meloso, todos necesitamos abrazos para vivir mejor. Todos queremos ser amados, por eso amar es algo tan fácil y a la vez tan complicado. Porque amar se comienza frente a un espejo y se practica frente a todos los que están detrás del vidrio. Podrán decirme simple o predecible, pero estoy convencido de que todo es mejor cuando es con amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita es el momento de que hablen de eso Hay cosas más importantes que solucionar aquí De verdad, nena Lo único que te puedo asegurar es que Mario fue engañado Mario, ¿por qué haces todo esto? Luz, llevo semanas buscándote Me ha pasado de todo Han sido los días más difíciles de mi vida Perdí a mi amigo Y por buscarlo, he perdido, creo, mi empleo Me despidí Mario, de verdad que no te preocupes Mira, lo bueno es que ya estás aquí Mario, tengo tanto tiempo esperando verte Y ahora todo es tan confuso Y esta carta dice cosas... Dice cosas tan hermosas Pero no sé qué pensar, Mario Estoy confundida y necesito tiempo ¡Viva Aguas Calientes! 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 Lalo, ¿qué significa necesito tiempo? Digo, estoy arruinado. Mañana es el último día de feria y la verdad no sé qué va a hacer. Tú tranquilo, de verdad. Así son las mujeres. Yo estoy segurísimo de que ella te quiere. Dale un ratito y ella te va a llamar. ¿Tú crees? Ay, Mario, es que de verdad entiéndela. Luz está demasiado confundida. Bueno, yo no le he dicho ni siquiera de cómo me enteré del engaño para no hacer el drama más grande. Yo aquí, a punto de irme. Quiero hacerle la propuesta. Y aparte, mi amigo está en la feria, vestido de árbol, tratando de conseguir unas monedas para regresarnos. Mario, no te preocupes. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Además que tengo una idea excelente para que le puedas hacer la propuesta. ¿Qué te pasa, hermanita? Nada, tenías razón. A veces lastimamos a las personas sin querer. ¿Es por el chavo que estaba aquí, el que te dio la guitarra? Sí. Es Mario y hace más de un año que me busca. Vino a la feria solo a traerme esta carta. Está enamorado. Lo vi desde que entró. ¿Y tú qué sientes por él? No sé. Creo que lo amo. Pero se va a bajar el lunes y no creo que pueda tener una relación desde tan lejos. No es tan lejos. No hay lejos. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tienes que pensar bien las cosas. ¿De dónde nace, Valgur? ¿Y cuáles son tus planes? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí frente a todos ustedes. Para mí es algo maravilloso realmente. Y bueno, Valgur, Valgur soy yo. Significa la unión de mis dos apellidos, Valdiría y Suburrión. Y no sé, bueno, yo soy compositora, cantautora oaxaqueña. Soy de Cuchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Esto es tú. Te conocí, te cerca y yo también. Con ese caso comprendí que con los diez desplazos me enfocaría en robar toda tu energía, tu tristeza y tu alegría. Si aprendes mi canción, me hace melancolía. Con tu risa todo el día me haces un favor. Me devuelves el amor a tu ser. Si debo creer. Ser más directa o ser sinceras. Eres todo el día me haces un favor. ¡Alegrías de la vida! Enlizando mi rutina, poco tiempo necesitas, ni tú ni yo tenemos prisa, llegamos a correr. ¡Alegrías de la vida! ¡Mmm! Mario, porque es tiempo de poner las cosas en su lugar. ¡Ay Dios mío! ¿Y qué hay que hacer? Es por el bien de luz, déjalo en mis manos. Ok. Cuando llega el final, siempre llegan dos sensaciones. Aparece el alivio y puede llegar a confundirse con cansancio. Y con esos deseos como de finalizar. Pero también aparece la nostalgia, de que ese algo que comenzamos, quizás terminará para siempre. Al final, todo se resume en una historia. La que tiene un principio y tiene un final. Hoy es el gran día. Hoy es el día, sandía. Ya no sé qué más hacer, solo. Ya le di la carta, ya le regalé la guitarra, ya le canté la canción. Nomás te faltó trapearle la casa, carnal. Es broma, carnal, es broma. Tú muy bien, carnal. A lo mejor te hacen el clavo, Gustavo. ¿Algo más, compañeros? No, gracias. Estamos bien, carnal. Hoy me hablaron del call center, mi jefe. Y me dijo que si regresaba mañana, pues, recuperaba mi trabajo. Y al parecer, en el bar aún no consiguen un suplente. Puedo recuperar mi vida aún. Mira, carnal, tengo una idea. Puedes tener tres vidas. Como el monito del jueguito. El que se agranda cuando se come los honguitos y se pone pachequito, carnal. El que se llama como Tutankamón. Hoy es el día. Hoy entraremos a ese antro llamado Luz. Para verla. Y para enfrentar la situación. Hoy es tu noche urbana, banana. Mañana ya es tarde. Hoy es tu noche, campeón. Pero ¿crees que todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido en esta feria haya valido la pena? No sé, creo que hice mal las cosas desde el principio. Es mi culpa. ¡Uh! Nada, nada de eso, carnal. Nada de caminar como los cangrejos pa' atrás. Es más, carnal, ni pa' tomar velocidad. Escúchame bien eso. Como dijo el profeta, bajad una ganda, carnal. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Antes de que todo esto acabe, amigo, quiero decirte una cosa. Brindo por ti. Y por todos aquellos amigos que están en las buenas y en las malas. Sin ti, no hubiera podido llegar hasta aquí. Salud. Salud. Mira, carnal. Nada de melancolía, Sandía. El amor no solo es un invento de José José para conseguir un aplauso. Salud, amigo, por esta noche y hasta la victoria, carnal. Salud. 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 Pues sí, está muy padre el concepto del antro luz y, bueno, quería darte las gracias. Fue un gesto muy bonito. Todo es poco por ti, baby. Aparte, quería invitarte esta noche a que fuera la invitada de honor en mi antro, en tu antro luz. Valeria me había dicho y me llegó la invitación y las flores y todo, muy, muy lindo. Muchas gracias. Claro, baby. Estás en la lista B. I. B. O sea, B. I. B. Ok, nos vemos esta noche entonces. Ok. I see you. O sea, te veo. Un abrazo grande. Bye. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hoy es la gran noche, princeso. Nada, absolutamente nada puede salir mal. No te preocupes, mi rey. Todos los detalles están cubiertos. Lo sé, pero es que hoy es la última noche de feria y hoy debo entregar el anillo. Esto es doloroso, mi rey. Hoy es el gran momento. Princeso, princeso. ¿Eso es un ovni, mi rey? Se llaman aviones, princeso. Ah, perdón. Lo siento. Se encuela bien. Hoy, al entregarle el anillo, debo prepararme para vivir una vida plena junto a luz, princeso. ¿Estás seguro que eso es un avión, mi rey? ¿Has pensado que cuando te cases, no solo deberás preocuparte por ti, sino por tu esposa y de un posible ataque alienígena en la tierra? Es la decisión más importante que voy a tomar en mi vida, princeso. ¿Casarte, mi rey? Dejar mi baliza soltería. Ya luego no hay marcha atrás, mi rey. Claro que sí. Hiciste el divorcio, pero es mucho trámite. Mejor prefiero pasar toda la vida con ella. Entiendo. A nadie le gustaría perder la mitad de su fortuna por un error. Eso no me interesa. Existe el casamiento por bienes separados, princeso. ¿Has pensado que son visitantes que vienen a convivir con nosotros los humanos, mi rey? En ese caso ya no serían extraterrestres, princeso. Serían intraterrestres. Pero es que siempre vienen y en las películas matan a todos, mi rey. Destruzan todo. Esas son películas, princeso. O sea, no todo es real. Es inventado. Es falso. Entonces el Titanic nunca existió, mi rey. No, princeso. Solamente son inventos para vender boletos en el cine. Es demasiado raro que en la película de En busca de la felicidad hubiera tanta tristeza. Irreal. Esos escritores son todos unos loquillos. Lo mismo pensé cuando vi la lista de Shindler, princeso. Lo mismito. Irreal. Fantásticos. Muy creativos. Nadie los entiende. Pero todos mueren por ellos. Son únicos, pero tienen mucho dinero. Mi rey. Oye, el androluz estará fuera de control. Sí, y hoy tocará Daft Punk, princeso. ¿Qué es eso? Daft Punk. Sí, te escuché, pero ¿qué es eso? Daft Punk es Daft Punk. ¿No lo veo que es Daft Punk? Ah, escucharemos a Daft Punk. Ah, hueso, salsa o lo que sea. Está bien, mi rey. Ok, vamos. Está en de sacarle brilluqui al oro, princeso. Ponce piloto, tú guiarás la caravana. Get me rey. Hey, I'm going to the top. You can't stop me. Qué bueno que viniste. Necesito, o sea, que me ayudes a elegirme actuando, ya sabes, para el after, after, after de la feria. Ay, ¿y tú de qué te preocupas? Todo se te ve bien y los hombres mueren por ti. Ay, no, are you crazy? O sea, sí, sí, no. O sea, solamente es estar super nice, super cool y super fashion. Ay, ya está bien, ya. Vamos. Quería contarte que ya hablé con Luz. Le dije que tú debes ser un malentendido. Obviamente no quise involucrarte ni a ti ni a Roy. Ay, te lo agradezco mil, de verdad, eh. O sea, ¿por qué no sabes? Se metieron a mi Facebook, no sé quién, whatever. A ver, pero bueno, o sea, no sé cómo llegó a manos de Luz, o sea, el plan que teníamos Roy y yo. No, 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 tú olvídate de todo eso. Yo ya borré de la mente de Luz todos esos recuerdos. Ahora ya es libre de elegir a quien quiere. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a quedar con Mario o con Roy? Pues, la verdad, tengo mis dudas. Presiento que esta noche ocurrirán grandes cosas. Ay, es el último día de feria, o sea, y no sé qué ponerme, ¿sabes? Me quiero morir, es el fin del mundo. No, 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 tranquila, y hablando de esto, ¿a qué hora vamos a ver con Luz y Sofía en el antro? Pues, no sé, o sea, como a las ocho, ¿no? Digo, para irnos las cuatro juntas. ¿Quién tanto te habla? Ay, es princeso, no deja de mandarme flores y corazones digitales. ¡Sí! ¡Está enamorado! Mejor pruébate algunos vestidos y te digo si me gustan. Ok. ¡Paula, hermosa! ¡Hola, Valery! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Bueno, ¿y cuál fue la elegida? Ay, hermosa, o sea, velos, están súper increíbles. ¿Entonces? Ay, obvio, me los llevo todos. ¡Pau! Todos, por favor. ¡Qué emoción! No, 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 no! ¡Ah! No, no, no! Wow, o sea, todo el mundo quiere entrar aquí a la Antroluz, obvio. Sí, pero por ser la última noche es súper VIP, o sea, VIP. Ay, aparte estoy súper feliz, ya nos hace falta salir a las tres juntas. Pero, ¿dónde está Sofi? Falta cada hora aquí. ¡Miren! ¡Allá está el DJ! Está bien raro todo esto. Aún no puedo creer que sigamos haciéndolo. ¡Carnal! Estamos haciendo la historia, Gloria. Mira, carnal, un hombre debe de hacer lo que un hombre debe de hacer. Ve por ella, carnal. Hemos recibido mucha ayuda. Incluso Colo me mencionó que tenía una sorpresa preparada para Luz. ¡Sorpresa, carnal! ¡Como los huevitos de chocolate, carnal! ¡Ja, ja, ja! Es broma, carnal, es broma. Ir a carnal, como dijo el profeta Jim Morrison. Nada, nada de esto fue un error. Bueno, déjame le marco a Colo. Hola. Hola, Colo. Soy Mario. Estaba esperando tu llamada, Mario. ¿Ya estás aquí en el antro? Sí. Primero que nada, muchísimas gracias. Luego me agradecen. A lo que viniste. Claro. Entramos por la puerta de atrás, como nos dijiste. Y ahora voy hacia la pista. Ok. Ahí te veo. Ok. Voy para allá. Increíble, Sisi. O sea, en este lugar se lucieron con las mejores presentaciones en vivo, ¿eh? Guau, qué nice, pero ¿quién vino? Ay, ¿cómo que quién, Sisi? O sea, vino de Viguera, vino Tiesto, o sea, Daft Punk. O sea, Roy, mi rey, mi amigo, trajo a los mejores DJs internacionales. O sea, sí, pero ¿y dónde quedaron los Tigres del Norte? ¿Vicente? ¿Alejandro? ¡Uf! Esta es la noche, Francisco. Esta es la última noche de la feria, mi rey. O coronas, o coronas. Exactly, mon. Es tipo, guardo todas mis cartas sobre la mesa. Mi rey, ¿en serio quieres jugar a las cartas en una noche tan importante como esta? O sea, Joni, ¿tú me tienes tu cabeza? Es una metáfora. Eso es un planeta, mi rey. ¿Sí? Una metáfora es cuando quieres decir una cosa y dices otra. O sea, ¿sí me entiendes? Una cosa es otra. ¡Eres un estuche de monerías literarias, mi rey! Sí, sí, quiero decirte que estoy muy feliz de que hayas venido. Esta noche tu presencia es fundamental. Pero es que a mí nadie me ha hablado de ningún plan, princeso, o de algún objetivo. No, sí, sí. Esta noche vamos a hablar de temas más personales. Veo en tus pensamientos que estás enamorado. Y si es así, mejor olvídalo, o te podrá destruir. Tienes razón, mejor podemos hablar de los duendes y de los conjuros esos del bosque. ¿Podemos escucharnos? Atención, atención. DJ, no stop the party. Ok. Stop the party. Ok. Esta noche quiero hacer un anuncio muy, muy importante, ya que para cerrar la Feria de San Marcos, nos acompaña la anfitriona Luz. Es por eso que estoy dispuesto a hacer un anuncio muy especial ante todos. Estoy dispuesto a dejar mis días de conquista y vida sanitaria, para entregar este niño a la persona que me merecerá para toda la vida. Luz. Quiero pedirte que sea mi promotora. Luz. No aceptes. Primero escúchame. Luz. Quiero decirte, que si me aceptas, estoy dispuesto a quedarme aquí en Aguascalientes, desde hoy mismo. Y si me das una oportunidad, te juro, te juro, que siempre te voy a amar. Hasta el último día de mi vida. ¡Nunca! ¡Cállate sin ir ahora! ¡Escúchame! ¡Basta! ¡Tienes que tomar una decisión en este momento! ¡Es que yo ya elegí! Yo sé que muchos no van a entender la decisión que acabo de tomar, pero yo ya elegí con quién voy a estar. El 3 de mayo de 1842, se otorga este terreno. Para la realización de lo que es el Jardín de San Marcos, lo más conocido de esta Feria Nacional de San Marcos. También de la Feria, hemos tenido visitas más de 8 millones cada año. Aparte, los países que nos visitan bien estos locales para salir, como Francia... ...y no van a entender la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dibujaste, mi sol? Es un grupo de amigos que se aman, mami. Vamos, Dalí. ¡Suscríbete al canal! Es hermoso recordar ese primer día cuando empezó todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!